No me parto Écheme, écheme una mano No se le va, mire Si una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rogar y robar Vaya hombre, que no era hombre, ¿no? Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero No importa saber llegar He luchado Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero De mi palabra es la ley No tengo trolo, mi reina Y nada me importa Pero si lo quiero No tengo aquí No tengo aquí No tengo aquí No tengo aquí No tengo aquí